No, pero les decía que la primera vez, nada más para cerrar, me tocó mucha gente y no todos, o sea, por eso les digo que estoy parcial, porque no todos la estaban viendo con mucha atención, como que mucha gente sí dijo, ah, pues es de caricatura, vamos a ver qué, entonces ya había, de repente yo escuchaba comentarios, de repente escuchaba burlas, sobre todo me tocó una burla de, pues, Susume cuando va y visita al tío abuelo, ¿sí es abuelo? Al abuelo, al hospital, ahí es donde le tira la frase de, me da miedo me vivir en un mundo sin, sin Souta, sí, y ahí yo escuché una señora, así, como, qué payaso, qué cursi, y dije, sí, es que, sí, son cursis, es muy cursi, las películas, sí, él está consciente, platicamos en nuestro episodio de Weathering, creo, que él sabe, o sea, él sabe, las frases, las frases que mete, jodaca, cuando estaba volando en el cielo, y preferiría, tal, cualquier día soleado, o poético, ajá, y en Your Name también hay frases, sobre todo en el sunset, en el, sí, que no puedo recordarte, pero, y él, en el de entrevistas dice, o sea, yo estoy consciente que eso en Occidente, como que sí va a escuchar muy, meloso, muy cursi, o sea, él está consciente de eso, pero pues igual los tira, o sea, Pero así son en Japón. Nah, güey, el anime es la, lo opuesto, lo completamente opuesto a la sociedad japonesa. Es como si estuviera, pero como si estuviera en el esteroide de la sociedad japonesa, güey, o sea, sí es, pero súper así, aumentada y caricaturizada. Algunos puntos, pero estos, güey, no son así muy, muy amorosos, o sea, nunca dirían abiertamente así, que no, es que no, no, eh, la frase que acabas de decir, la del abuelo, bueno, la que le dice al abuelo, nunca la dirían, este güey, o sea, ni, ni, ni se dicen te quiero, güey, o sea, es así un caso muy extremo, y ya estás en Chile, ande, y ya, a mí me hizo, y le sale la gotita gigante. A mí me hizo mucho eco esa parte de, digo yo, lo poco que sé de Japón, pues es que es como una sociedad muy, como lo acabas de decir, ¿no?, inexpresiva, pero también que, pues una sociedad muy, pues, como individual, cada quien a lo suyo, ¿no? O sea, es muy raro que, por ejemplo, personas de trabajo, pues lleguen a formar lazos de amistad. Entonces, a mí me da mucho, mucho la atención, porque parte de la película mucho es como el ir recorriendo Japón, güey, e ir conociendo a personas. Entonces, Susume, el lugar donde llegaba, el lugar donde hacía amigos, y las personas eran como muy abiertas y muy así de que, ah, pues vente, te invitamos aquí. Como la primera, ¿no?, esta, ¿cómo se llama? A la que vendía frutas. Sí. Chica. Chica, chica. Este, pues la metió a, tenía como un Airbnb o algo así, ¿no? O sea, como que su casa la rentaba, algo así. Entonces la invita y la tienda y la senda y la ropa y todo. Y, o sea, el lugar donde va, hace relaciones. Y a mí, pues, con ese conocimiento que tenía, de que, pues, no hay como mucha relación e interacción entre las personas, me llamó mucho la atención. Y dije, vale, mira, está chido. Hace como dos años vi una, estaba muy interesante. Bueno, ahorita se me hace interesante. Era una entrevista que hicieron ahí como en vivo en el Museo de, creo que era en el Museo de Arte de México, Museo de Arte e Historia o algo así, en una salita. Y era una entrevista con un doctor en literatura japonés. Y específicamente la plática fue del anime y de la cultura japonesa. Y en una parte decía que, es una teoría, pero que la sociedad japonesa está tan reprimida en lo sexual, en, por decir, demostrar esas... Creo que no te puedes agarrar de la mano en la calle o dar besos o algo así. No, ahí se puede, pero... Mal visto. O sea, mucha gente... No, ahorita, o sea, la gente joven sí le vale madre. O sea, la gente como que es grande, como que tiene ese pensamiento y no es muy común. Bueno, los muestras de afecto en la calle. Pues él hablaba de eso, de esa represión. Ellos lo muestran en los ánimos. Y ya, pues por eso también ojotes, güey, expresiones. O sea, todo es la represión que tienen lo... Pero es como compensar, compensar.